Esta canción va dedicada Un privilegio y poder de contemplar No te hace falta nada, tú eres especial Ojea si te digo que eres hermosa, créelo No necesitas tener un cuerpo de modelo No permitas que nadie te robe la confianza Dios te hizo hermosa su imagen y semejanza Tú, que con tus ojos puedes mover al mundo Tu belleza provoca suspiros en segundos A ti que eres valiente, luchadora y esforzada Tú que eres madre, hija, esposa, abuela y hermana Tú, que naciste para dar amor Que con tus brazos curas hasta el más grande dolor Mujer, eres dichosa y por Dios bendecida Dios te dio el privilegio de poder procrear la vida Hey, tú naciste para ser feliz Contagias con tu risa, bailas al compás de mi latir Tu sonrisa me impacta, si estoy mal me levanta Eres la perfección que Dios creó que a todos se encanta Sigue siendo fuerte, valiente y esforzada No te canses de hacer el bien Te admiro por la fuerza y dedicación que brindas siempre En cada cosa que haces Solo contigo yo pude encontrar Amor tan puro y belleza natural Un primer noche al poderte contemplar No te hace falta nada, tú eres especial Solo contigo yo pude encontrar Amor tan puro y belleza natural Un primer noche al poderte contemplar No te hace falta nada, tú eres especial Eres como una flor tan sencilla y bella Como un lucero que alumbra y en la noche destella Como el sol cuando tengo frío das calor Como un rayo de luz eres la esperanza del amor Porque no solo les basta con darnos la vida Nos protege, nos cuida y otra nos hace compañía Porque todo hombre necesita a su mujer Como en el ángel de esta reina Proteger es su rey Así eres tú cariñosa, humilde y hermosa ¿Quién puede compararse a ti mujer virtuosa? La mejor creación de Dios Eres una maravilla Pensar que fuiste sacada de una costilla Eres fuerza, eres vida Al amor estás unida De belleza estás vestida Contigo lo malo se olvida Respeto y admiración a la que me escucha A la que día a día por sus ideales lucha Con mucho cariño y respeto para ti Que día a día luchas por alcanzar tus objetivos Sigue adelante y no desmayes Gia, el Dago Rap Solo contigo yo pude encontrar Amor tan puro y belleza natural Un privilegio y poderte contemplar No te hace falta nada, tú eres especial Solo contigo yo pude encontrar Amor tan puro y belleza natural Un privilegio y poderte contemplar No te hace falta nada, tú eres especial Tú eres especial Tú eres especial